Lo cierto es que hoy se van sumando diferentes voces, sobre todo del arco político, acerca de lo que ocurrió ayer. El gobernador de Río Negro ha culpado a la oposición de generar este caos y habló de que la política es el arte de la reflexión y el diálogo, nada más opuesto a lo ocurrido ayer dentro del recinto. Mire, yo creo que estamos en una situación de violencia muy compleja, lo mismo que pasó en el Consejo Deliberante de Bariloche. Es decir, si aquellos que perdieron las elecciones y que tienen hoy la responsabilidad de ser oposición, piensan que la manera de resolver los temas de la democracia es con la violencia, bueno, vamos a un camino muy complejo. Me parece que todo el mundo tiene que serenarse y encontrar la vía de la reflexión y la vía del diálogo. La política es el arte de la reflexión, es el arte del diálogo y es el árbitro y la negociación en sí. Es decir, ahora insultándose, agraviándose, queriendo ocupar el Congreso, invadiendo una sala del Consejo Deliberante como la de ayer, me parece que no es el camino que tiene una democracia para debatir los temas. Me parece que, sobre todo cuando hay un ambiente de diálogo que nos permite intercambiar opiniones, plantear puntos de vista. El consenso fiscal es producto de más de dos meses de negociaciones entre las provincias y el Estado Federal. A partir de ahora, las jubilaciones se calcularán con la inflación más algo más. Y esto es lo que nosotros fijamos y nosotros acordamos. Así que yo creo, con todo respeto, que no todos los trabajadores de la Argentina tienen garantizados los salarios con inflación y algo más. Ojalá todos estuviéramos. Nosotros ni en el propio Estado podemos garantizar inflación y algo más. A duras penas estamos logrando inflación. Con lo cual, no me parece que sea un gran atropello ni me parece tampoco que sea un gran agravio. Porque también hay que tener en cuenta que en una época de crisis la recaudación baja. Y si la recaudación baja, la fórmula anterior perjudicaría a los jubilados. Entonces, a mí me parece que tener claro que todas las jubilaciones de la Argentina por todos los próximos años se van a actualizar por inflación más otro índice, creo que en el mediano y en el largo plazo es una buena fórmula de actualización.